Fue un desafío poder recuperar los días de clase sin, obviamente, tocar las vacaciones ni la semana de los estudiantes, que ya anunció la ministra. Nosotros hemos decidido suspender las dos jornadas institucionales que estaban previstas para poder, bueno, tratar de sumar días a los que estamos perdiendo y lo que nosotros proponemos como manera de poder recuperar de alguna manera estos días es primero que los docentes, bueno, hagan realmente un mapeo de la situación, que realmente se fijen cuáles son los temas fundamentales, prioritarios, que necesiten ver, que se pongan de acuerdo con el docente o el profesor del ciclo inmediato superior para que definan cuáles son los contenidos que sí o sí los estudiantes tienen que saber para poder, cuando pasen de curso, trabajar con... Disculpe, Alicia, aquí se entra en un... Si se quiere, en los cursos intermedios, digamos, los chicos que pasan de primero a segundo o de quinto a sexto, sexto a sexto, ahora, el chico que está pasando de jardín de infantes a la primaria y el que está pasando de séptimo a primer año, allí la verdad que entran en una cuestión bastante complicada, si se quiere, ¿no? Claro, la primaria tiene la ventaja de que en muchos casos están escuelas ya con jornada completa y tienen la hora extra de lengua y matemática. En esta hora, los contenidos de lengua y matemática se pueden trabajar de manera transversal con otros contenidos, como uno puede hacer una comprensión de texto, por ejemplo, con un texto de biología o de ciencias sociales. Eso permite anclar los contenidos por ahí que no se vieron, desde otra perspectiva, con otra mirada, con acuerdos pedagógicos que se hagan por ciclo. También hablar de estas propuestas integradas que yo le decía. Y en el secundario, ese es, digamos, el ciclo más complejo. Y ahí sí o sí van a tener que hacer acuerdos entre los docentes para poder definir cuáles son los contenidos prioritarios. O sea, dejar de lado los contenidos que sabemos que muchas veces uno enseña como acoplados a los prioritarios y focalizarse en estos últimos, ¿no? Y tratar también, como yo digo, de trabajar no en islas o en compartimentos estancos, sino hablar, que el equipo directivo también acompañe, que se fijen, hacer por campos de conocimiento también, integrar los saberes. Eso también nos lo va a ayudar, pero bueno, es también que los docentes dialoguen entre sí y que tengan mucho contacto con los estudiantes. También se pueden pensar en guías didácticas de actividades que los estudiantes también puedan realizar a contraturno. Estoy hablando de los estudiantes de secundaria, ¿no? Porque en la primaria es otra cosa, también tratar el material que puede ser mediado por TIC o propuestas formativas en línea. Exacto. Van a tener que trabajar los chicos también un poco más en la casa para poder, con la ayuda de los padres y la familia, obviamente. Los padres allí ya tienen un doble trabajo. Estamos hablando, Alicia, obviamente, que la mayor cantidad del alumnado y la mayor cantidad de docentes, si se quiere, está en ciudades que tienen conectividad, por lo que usted acaba de decir. Pero, ¿qué pasa con los chicos de las escuelas rurales? Porque los cortes de ruta tampoco, supongamos que hay un docente que quiere ir a dar clases en algún lugar alejado, tampoco puede llegar porque están cortadas las rutas en diferentes sectores de la puna, la quebrada, etcétera, etcétera. Y allí los chicos de las escuelas rurales también la van a pasar un tanto complicado, ¿no? Sí, por ejemplo, en las secundarias rurales ellos se manejaban mucho también con el material que lo descargaban o que lo llevaban en pendrive, no necesariamente con la conexión en línea directa, ¿no? Sí. Pero, bueno, ahí vamos a tener que pensar también en cómo hacerle llegar algún material, o que también puede ser algo impreso. Pero la verdad que las condiciones están complicadas y tendremos que ir viendo casos puntuales como los que usted me presenta, porque muchas veces uno planea algo y siempre aparece algo que está fuera de toda, hasta de toda lógica, como el caso de escuelas que estaban los docentes y no podían entrar porque los padres se lo impedían. O sea, son cosas que uno, bueno, va tratando de ver cómo resolverlas en el día a día. Exacto. Bueno, nombra, obviamente los nombra a los padres, doble tarea para los padres, decimos, ¿no? Porque ahora sí van a tener que empezar a controlar que los chicos empiecen a incorporar los saberes que, si bien van a ser puntuales, van a ser los más importantes. Entonces, se empieza a ir por un camino clave, porque se cumple o no se cumple los 190 días, eso no lo sabremos. Claro, no lo sabemos, o sea, de entrada ya hay 12 días menos para los docentes que comenzaron el día de ayer. Claro, 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 claro. Hay otros casos que el docente está, a veces está en la escuela y no ha llegado el estudiante, o ha llegado el estudiante y no han podido entrar al establecimiento, no han podido, hay estudiantes que han quedado en la ruta sin poder llegar a la escuela también. También hay, digamos, múltiples factores que están impactando todos en lo que es el ámbito educativo. Y bueno, también vamos a tener que tratar de la secretaría y desde cada una de las direcciones de nivel, el acompañamiento de los equipos técnicos pedagógicos que se van a llegar al territorio, a ayudar y a colaborar con los docentes que tengan dificultades en esto, ¿no?, en el poder recuperar los días de clase, en pensar nuevas estrategias. Sabemos que no es la única manera de enseñar, es sentados en el banco y con el profesor al frente. Sin duda, sin duda. Es hacer un proyecto integrado, es pensar de que el alumno, por ejemplo, exponga algo que haga un proyecto, puede ser hasta un video. Hay muchas maneras que por ahí al estudiante le llegan más y retienen mejor lo que les enseñan, los contenidos, las capacidades, etc. Alicia, bueno, buen día. Hola, buen día. Quería consultarle acerca de las vacaciones de julio, ya sabemos que se van a cumplir los días que estaban estipulados. ¿Qué va a pasar con los exámenes? Bueno, justamente por las dificultades que estamos teniendo, que los estudiantes recién, en algunos casos, han empezado a ir a la escuela el día de ayer, los exámenes van a pasar a la segunda semana de agosto. Ajá. Nosotros, ¿por qué? Porque si recién se reincorporan a la escuela, ya tenemos las vacaciones de julio casi... Sí, ya está. Ah, la vuelta. Sí, la última semana, claro, es la última semana y ya tenemos las dos semanas y comenzan las vacaciones. Entonces, le vamos a dar la primera semana de agosto, que se van a reincorporar los estudiantes a la escuela después de las vacaciones, para que puedan hacer consultas, tutorías, y los exámenes van a ser 10 y 11, que son jueves y viernes, con suspensión de actividades, y el día 9, que es el día miércoles, va a quedar como opcional para las escuelas que tengan muchos estudiantes, pero ese día va a ser sin suspensión de actividades. Estos son exámenes previos, materias... Ajá. Los previos. Perfecto. Y son para los estudiantes que están adeudando espacios curriculares o materia, lo que nosotros decíamos antes, previas. Ah, las previas. Perfecto. Alicia, y para poder cumplir con lo que está estipulado en el calendario, digo, con el currículo, con los temas, cómo se los va a trabajar, digo, porque a veces los chicos quedan saturados por una situación que no fue de ellos. Sí, así es. Por eso la escuela, los estudiantes de primaria, ellos no van a tener, digamos, más horas de clase, porque lo que hay que hacer es readecuar que las horas que ya tienen en la escuela le rindan de la mejor manera. Perfecto. Eso es lo que buscamos. Y en el secundario, lo que estamos pidiendo es que en las horas de clase se explique la temática, a lo mejor se hagan algunos ejercicios y que el estudiante se lleve un poco de tarea a su casa. A esto está bueno. Y sí vamos a necesitarle la colaboración de los padres y las familias. Sin duda.